La Palabra del Señor Estamos ante una comunidad que reflexiona, es la comunidad joanea, sobre la presencia de un Dios resucitado, un Dios que debe cambiarnos la vida, un Dios que nos hace diferentes. Y las consecuencias tienen que ser aquellas de la paz, de la alegría, de la felicidad y sobre todo de un compromiso por hacer el bien por la comunidad. Leemos de la primera carta de San Juan, estamos en el capítulo 4 del 11 al 18. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esa manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Queridos hermanos, y continúa la Palabra de Dios, ciertamente. Nosotros leemos una sola partecita que nos ayuda a comenzar nuestra reflexión. Pero los opiniones de entonces cada uno ya pone a hallar le espana. Estamos simplemente en esta primera partecita para que podamos también proyectar. Primero esta jornada, pero que no tiene que quedar simplemente aquí, sino que se tiene que proyectar en todo este año 2021 que estamos iniciando. Y aquí nos está hablando, dice, nosotros también debemos amarnos unos a otros porque Él nos amó primero, queridos hermanos. Y luego al final concluía diciendo que en nosotros está su espíritu. Me hace recordar lo que nosotros habíamos reflexionado en otra oportunidad. La famosa palabrita en hebreo se dice el nefesh. Nefesh es la esencia, el espíritu de Dios. En la creación, Génesis, capítulo 2, versículo 7. Es interesante, Dios sopló en la nariz del hombre y es como que Dios entra dentro de nosotros. Su espíritu está en nosotros, nos dice San Juan. Es decir, despertar ese espíritu de Dios que tenemos por dentro. Cuando nosotros despertamos al espíritu de Dios, cuando nosotros le dejamos de lado, ciertamente que el mal puede aflorar como limitación de nuestra propia creación. Queridos hermanos, despertemos a Dios, pidamos esta gracia, amémonos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado primero. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.